Muchísimas gracias por estar aquí en Darwin. A mi pueblo, gracias por el acompañamiento. Y recién nombraba a los intendentes de localidades vecinas y yo les tengo que agradecer públicamente el gesto que han tenido conmigo en esta gestión. A pesar de no que pertenecemos al mismo signo político, me han recibido como uno más y eso se lo quiero agradecer públicamente porque para este intendente es muy importante y es muy importante para la región que nos encuentre todos unidos porque de esa manera vamos a crecer. Cada vez que he estado haciendo presencia en Viedma Alberto me ha recibido de la mejor manera y eso que no soy del mismo color político, pero me acuerdo que el día que asumí, estuve en el despacho de él, le dije, Alberto, yo me pongo a disposición para apoyar su gestión de gobierno. Quiero que lo mismo sea para Darwin. Darwin es parte de Río Negro y creo que nos merecemos estar acompañados. Y eso quedó demostrado con esto que venimos haciendo en este querido pueblo. Por eso, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que está haciendo por Darwin, que no lo está haciendo por este intendente, sino por toda la gente también. Darles las gracias también a Bautista, Bautista Mendioro. Gracias por estar acompañando hoy aquí en Darwin. Es muy importante, presidente de los legisladores de la concertación. Gracias. Es muy importante para Darwin también que esté hoy aquí presente. Sabemos también que hoy en la legislatura de Río Negro se está tratando un tema muy importante, que son las regalías petroleras. Una riqueza que tenemos y que es de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro. La letra chica hay que discutirla. Lo que no podemos es retrasarlo en el progreso de Río Negro. Yo les pido a los señores legisladores que se pongan de acuerdo para que eso no caiga, para que eso siga adelante y todos los pueblos puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias por el acompañamiento y me voy a despedir con unas palabras que siempre las vengo diciendo. Los tímidos nunca parten. Los débiles se quedan en el camino. Solo para hombres y mujeres con coraje están hechos los grandes desafíos. Eso es lo que hemos hecho con mi equipo de gobierno. Aceptar este desafío para sacarlo a Darwin adelante con toda mi gente que me acompaña y seguramente con el acompañamiento del señor gobernador. Muchísimas gracias Darwin. ¡Feliz cumpleaños!